Bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales y quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube, Luis Morales Ministries. En este canal vas a encontrar información muy importante para esta situación que nos está tocando vivir. Al mismo tiempo vas a encontrar videos cortos que son consejos muy importantes para tu vida. Al mismo tiempo, predicaciones de 40 a 45 minutos que yo sé que van a bendecir tu vida. De donde quiera que te conectes, gracias a aquellas personas que ya se suscribieron al canal, muchísimas gracias. Y si usted no lo ha hecho, hágalo. Y cada vez que nosotros subamos un video nuevo, YouTube se va a encargar de enviarle a usted un aviso y dejarle saber que hay algo nuevo en mi canal. Bendiciones.